Buenos Aires, un barco pesquero argentino fue encontrado en la profundidad del mar frente a la costa sur de Argentina luego de 23 días de búsqueda intensa, informó el domingo la prefectura naval argentina, pero aún no se sabe nada de su tripulación. La prefectura naval encontró este domingo al Rijel, el pesquero que había desaparecido el 8 sextos frente a las costas de Chubut. El barco fue encontrado a 93 metros de profundidad por personal del guardacostas SB15, Tango, del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección.pic.twitter.com. 1 de julio de 2018 El hallazgo del casco del barco Rijel se produjo a unos 93 metros de profundidad en Rawson, Chubut, más de 1.100 kilómetros al sur de Buenos Aires, no lejos del punto donde había desaparecido. Hallaron el casco del pesquero Rijel desaparecido frente a Rawson, la prefectura naval argentina encontró el pesquero Rijel luego de un operativo de búsqueda que incluyó más de 100 efectivos, medios de superficie, aéreos y terrestres exclusivamente. Efectivamente. Https 2.0.0.0.0.0.0.0.0 o barra MhRKPPHPVC.pic.twitter.com.bHFVC.4.Remo. Fundación. N.U.S.T.R.O.M.A.R. Arroba nuestro mar. 1 de julio de 2018 El operativo de búsqueda incluyó más de 100 efectivos, medios de superficie, aéreos y terrestres exclusivamente. Posteriormente destinados al rastreo del pesquero desaparecido, en medio de mal tiempo, informó la institución en un comunicado. Poco después de la desaparición del barco se encontró el cadáver de quien resultó ser el capitán del barco, pero aún no se sabe nada de los otros ocho tripulantes que estaban a bordo. Falta por determinar, entre otras cosas, si los cuerpos de los desaparecidos podrían encontrarse en el casco del barco. Psicólogos del Departamento de Sanidad de la Prefectura están asistiendo a los familiares de los tripulantes que ya fueron notificados del hallazgo, afirmó la institución. El Rijel había partido de Mar del Plata el 5 de junio con nueve tripulantes a bordo, según el despacho general de salida. Su última posición reportada fue a unos 220 kilómetros, 111 millas náuticas, al suroeste de Rawson. En esta nota, Argentina barco pesquero búsqueda tripulación mar hallazgo.